Para la década de los 50s, las calles de las ciudades ya mostraban signos de modernidad con grandes edificios y autos, y sobre todo el entonces Distrito Federal veía decoradas sus calles con los famosos taxis cocodrilos, de los cuales ya te platiqué en videos anteriores. En la época que vio nacer el rock and roll, podías encontrar autos de todas las marcas, la mayoría de ellas americanas, como Chrysler, Chevrolet y sus parecidas, como Plymouth, Buick y muchas más, ya que casi todos los autos se importaban del país gringo. Podías encontrar también autos europeos de marcas como Renault, Volkswagen y Citroën, e incluso hasta Mercedes-Benz, y finalmente y en menor medida, encontrabas autos de origen japonés como los icónicos Datsun, que aún no eran tan populares. Los autos que más se vendían en ese entonces eran el Plymouth Fury y sus versiones básicas, además del Ford Firelane, el Buick Regal y los Chevrolet de los modelos 53 al 59, mismos que por su éxito y confiabilidad, fueron usados para el servicio de transporte público. En 1954 pisó tierras mexicanas, un coche alemán que casi 10 años después se convertiría en un éxito en ventas, y por supuesto el auto preferido por los mexicanos de ese entonces, me refiero al mítico Escarabajo, el cual llegó únicamente con fines de exhibición. Se comenzaron a ofrecer oficialmente en 1955, en la entonces planta de Automex, y para 1963 ya se habían vendido más de 6.000 bochitos, y en el 67 se comenzó a ensamblar de manera oficial en la planta de Puebla. Pero el tutifruti de marcas de autos vio un alto en 1961, cuando se presentó una crisis económica, donde surgió un decreto automotriz, donde se mencionaba que toda empresa instalada en México debía de dejar de importar los autos de su país de origen, para ensamblarlos directamente en México, y poder así comercializarlos. La idea era ensamblar vehículos mexicanos para promover empleos y destacar a nivel internacional. Muchas empresas no acataron este decreto, por lo que se vieron obligadas a abandonar el país, la mayoría de ellas fueron marcas europeas, así que se dejaron de ver por un tiempo autos de Mercedes-Benz, Fiat, Citroën y Volvo. Por su parte se quedaron los llamados tres grandes de Detroit, y marcas como Renault, Volkswagen, Datsun y la AMC. Y bueno, con el paso de los años 60, llegaron y se fueron compañías debido a las crisis económicas, y a nuevos decretos que iban apareciendo. Todo eso transcurrió exactamente igual hasta 1990, cuando nuevamente se permitió con total libertad a las armadoras la importación de sus modelos.